Serio Santo Corazón se quiebrando sin fin Hubo discusiones Pero no se dijo de más Si es que sucede Los amigos son para amar Está lloviendo Caen mis sequías y hoy Viejos amigos Con ustedes voy Hace mucho tiempo En las buenas, en las malas voy No olvidamos nada Eso es una virtud Cae esa lluvia Tiempo hasta mil El corazón se quiebrando sin fin Hubo discusiones Pero no se dijo de más Si es que sucede Los amigos son para amar Está lloviendo Caen mis sequías y hoy Viejos amigos Con ustedes voy Hace mucho tiempo En las buenas, en las malas voy No olvidamos nada No olvidamos nada Eso es una virtud Los amigos son para amar Cae esa lluvia Cae esa lluvia Ciento hasta mil El corazón se quiebrando sin fin Hubo discusiones Pero no se dijo de más Si es que sucede Los amigos son para amar Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Caen mis sequías y hoy Caen mis sequías y hoy Viejos amigos Con ustedes voy Hace mucho tiempo En las buenas, en las malas voy No olvidamos nada Eso es una virtud Cae esa lluvia Ciento hasta mil El corazón se quiebrando sin fin Hubo discusiones Pero no se dijo de más Si es que sucede Los amigos son para amar